RCC Noticias, de última hora. La Secretaría Técnica de Planificación, el Instituto Forestal Nacional, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y agencias que implementan acciones del proyecto. En el encuentro se definió la conformación del Consejo Regional de Pueblos Indígenas del Chaco, que estará conformado por líderes y lideresas de unas 30 organizaciones de los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Halles. La representación de dicho consejo está conformada por un total de 16 personas de los tres departamentos, quienes estarán representando en otros espacios de decisión a nivel territorial. Luego de recibir 50 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima por reducir emisiones de gases de efecto invernadero entre 2015 y 2017, Paraguay emprende el proyecto Paraguay Más Verde, buscando reinvertir ese dinero en generar nuevas reducciones de gases de efecto invernadero provenientes del sector forestal. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.